¡Por favor, no! ¡No quiero que te vayas! ¡No quiero que te vayas! ¡No quiero que te vayas! Tengo que amar y respetarte durante todos los días de mi vida. Necesitamos que el dinero de la inversión sea depositado en nuestra cuenta en las próximas 24 horas. Acá. Venga, fracasé. Mañana es para siempre. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde. Con las estrellas.